Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Malky Zedek. En esta ocasión voy a responder a un comentario que me dejó una persona en uno de mis videos. No voy a decir su nombre, en este canal no se hacen ataques personales. Esa persona me escribió un mensaje un poco grosero o irrespetuoso es normal en las personas religiosas. La persona es de Argentina o de Uruguay, lo deduzco por la forma de hablar. El mensaje dice lo siguiente, no sé de qué religión sos, pero dime el nombre de alguna donde no haya violadores, ladrones, borrachos, etc. Me gustaría que tuvieras un encuentro con el padre Luis Toro, ya que te crees tan coco. Bueno, al señor que me está poniendo ese comentario, le digo, yo no conozco ninguna religión donde no existan violadores, pedófilos, borrachos, personas de mala conducta. No conozco ninguna religión donde necesitan pervertidos, personas con mucha maldad. Por eso yo no pertenezco a ninguna religión, porque las religiones están llenas de personas malas y eso es evidencia de que para ser una buena persona no necesitas ser religioso. Más bien, está comprobado que muchas personas que han sido crueles, genocidas, delincuentes famosos son religiosos. Miren el ejemplo de los narcotraficantes colombianos y mexicanos. Muchos de ellos tienen capillas en sus ranchos, en sus haciendas. Son personas muy religiosas. Adolfo Hitler era una persona religiosa. La religión no hace que una persona sea buena. Tampoco estoy diciendo que toda la persona religiosa sea malas. Simplemente que veo absurdo que para estar cerca de Dios y para ser una buena persona se necesite pertenecer a alguna denominación. Eso yo lo veo absurdo. No tiene lógica. Eso por ahí. El señor me dice que quisiera que yo tuviera un encuentro con el padre Luis Toro. El sacerdote Luis Toro es un sacerdote venezolano que es muy famoso por hacer debate con pastores evangélicos, testigos de Jehová y mormones. La mayoría de esos debates son simulaciones. Pero bueno, ese no es el caso. La cosa es que yo no dudo que el sacerdote Luis Toro tenga mucho conocimiento de la Biblia. De hecho, estoy seguro que todos los sacerdotes católicos tienen amplio conocimiento de la Biblia porque ellos estudian mucho para llegar a esa posición. El clero católico es uno de los cleros que más estudia, que más se prepara. Yo no dudo que él tenga mucho conocimiento bíblico. Sin embargo, el que esa persona conozca mucho de la Biblia no significa ni que tenga la verdad ni que sea una persona buena. Tampoco con esto quiero decir que el sacerdote Luis Toro sea una mala persona porque no me consta, no lo conozco bien. Voy a ponerte un ejemplo, amigo. Había un sacerdote en México muy famoso que fundó la congregación católica La Legión de Cristo. Él se llamaba Marcial Maciel. Fue un sacerdote que era muy querido por el Papa Juan Pablo II. Era muy reconocido a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica. Y yo te puedo asegurar sin temor a equivocarme, que ese señor Marcial Maciel tenía más conocimiento de la Biblia y mejor nivel académico que el padre Luis Toro. Pero uno de los hobbies que tenía Marcial Maciel era abusar de niños. Se comprobó que ese sacerdote, que era muy erudito de la Biblia y con un gran nivel académico, durante todo su servicio en la iglesia católico, abusó de más de 60 niños y murió en total impunidad. Murió siendo un señor anciano con más de 80 años de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que Marcial Maciel tenga mucho conocimiento de la Biblia y gran nivel académico, eso no significó que él sea una buena persona. Él era un depredador sexual. Con esto no quiero decir que todos los sacerdotes católicos sean así, ni que todas las personas que conozcan la Biblia también hagan eso. La cosa es que hay que utilizar la lógica. El nivel académico de una persona y el conocimiento amplio que tenga de la Biblia no garantiza que sea una persona buena ni que hable la verdad. Entonces, esas son unas de las razones por las que yo no pertenezco a ninguna religión, ni creo que sea necesario estar en ninguna congregación para tener la aprobación de Dios. Y en cuanto a lo que dice que yo me creo muy coco o muy inteligente, más bien en lo contrario. Yo en todos mis videos siempre digo que este canal es para aprender, no para enseñar. Yo aprendo con los comentarios que ustedes me ponen, yo aprendo con la persona que me entrevistan, también aprendo porque a veces estudio, investigo y lo poco que sé, lo poco que voy aprendiendo lo comparto con ustedes los seguidores. Y como te digo, el hecho de que una persona conozca mucho de la Biblia, que tenga un gran conocimiento teológico, no significa que esa persona sea buena ni que sea un ejemplo a seguir. Tome en cuenta el caso de Marcial Maciel, que no es el único en la iglesia católica y en otras congregaciones. Esa es mi respuesta a tu comentario, amigo. Y ya saben, la persona que vieron el video, si te gustó, por favor dale me gusta, compártelo con tus amigos y muy importante suscribirse. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.